Pero si están empezando a salir con alguien y vienen y le dicen Che, yo quiero estar con otra persona, vos puedo estar también ¿Van a aceptar? ¿Como una relación abierta? Sí Yo creo que sí, personalmente Yo creo que depende mucho del tipo ¿Verdad? Yo creo que depende de si te gusta mucho o no la persona Porque puede ser que vos te encante esa persona Y no querés llevarle con nadie y viene y te dice eso Yo voy a querer llorar, yo voy a querer morir Y decirte algo Claro, te vas a sentir insuficiente No sé si es insuficiente, pero voy a tipo, o sea, no quiere estar solamente conmigo Tipo, quiere joder, ¿entendés? Claro, pero ahí te vas a entender de que no le llenas por completo No, no creo No necesariamente No necesariamente La verdad que no Es que hoy en día hay tantos nuevos modelos de relación Ya no vamos a conocer Sí, pero Aparte la monodamia es natural, ¿entendés? O sea, tipo Monodamia a muerte Así como Vas a tener deseo de estar con otra persona, obviamente Y convengamos que depende de la edad también O sea, que ahora todos estamos en un rango así de 20 a los 20, ¿verdad? Ponele O sea, que se mueva el perro muerto ahí también Igual, ¿entendés? A eso lo pico hoy Muchísimo Sí ¿Y vos sabés qué me sorprendes? Vos que trabajabas en medios Las figuras, de repente hay ciertas figuras donde se rumoreas o rumoreas Gente que conocemos así desde nuestra infancia Messi Messi Pero decí no el nombre No, obvio La mayoría que estamos en este rubro Sabemos cómo es el tema Y si tu pareja no aguanta Olvídate Y si vos no aguantas también el humor de tu pareja Estás ya en el entorno buscando en tus radares Quién puede ser la futura candidata o candidata Es la verdad Se busca ya opciones dentro de la relación Sí Sí En eso sí estoy de acuerdo Yo creo que depende Antes de empezar tener